Y ya la Binotito conoce sus rivales de cara a la Copa América del próximo año, México, Ecuador y Jamaica. Pero ¿cómo le ha ido a Venezuela ante estos rivales? El área del que le doy es presentado por Tribu Deportiva. Visita nuestra página tribudeportiva.com y hazte parte de la tribu. En 2016, también en suelo estadounidense, Venezuela tuvo en el grupo a México y a Jamaica, además de la selección uruguaya. En esta oportunidad el grupo es tan parecido, salvo que en lugar de los charruas está la selección ecuatoriana. Contra estos rivales comenzamos recordando lo que ocurrió en 2016 porque Venezuela en aquella Copa América inicia ante Jamaica, ganando por la mínima diferencia con el gol de Joseph Martínez. Nuestro siguiente rival en aquella cita fue la selección uruguaya, a la que Venezuela también derrotó por la mínima diferencia con gol de Salomón Rondón tras una larga pelota del Lobito Guerra que había pegado en el larguero. La selección para entonces dirigida por Rafael Dudamel iba a definir el primero y el segundo de grupo en el último partido frente a la selección mexicana. Venezuela se ponía por delante con un golazo de Sema Velásquez. Al final el partido terminó igualado a uno y Venezuela clasificaba segunda en su grupo y tenía que verse las caras en cuarto de final con Argentina. Argentina superó a Venezuela por goleada en Foxborough y se acababa el sueño vino tinto. En esta oportunidad Venezuela incluso de pasar de segundo de grupo se vería las caras con el líder del grupo A, que es el que comanda a Argentina. Posiblemente si Venezuela avanza como segunda le vaya a tocar a la selección argentina que es actualmente la defensora del torneo y también la actual campeona del mundo. Venezuela tiene que afrontar la Copa América con el entusiasmo y la alegría que corresponde el torneo más antiguo de selecciones. Pero creo que lo más importante de la Copa América, si se logra algo histórico o no, creo que eso podría pasar a segundo plano si se le saca el verdadero provecho. Y a lo que me refiero es que el verdadero provecho de esta Copa América para Venezuela, más allá de trascender y poder llegar nuevamente a unas semifinales, es que se va a tener la oportunidad de tener el grupo junto y concentrado por mucho tiempo. Oportunidad brillante para que el Bocha Batista siembre más ideas y prepare los partidos de eliminatoria que se vienen un ratito después de la Copa América. En septiembre Venezuela tiene que subir a la altura de la paz para enfrentar a Bolivia y luego recibir en casa a Uruguay. Una de las selecciones más potentes hasta ahora en lo que va de eliminatoria. Tener una figuración importante en la Copa América, ilusionarse con ganarla, sí, me llena de alegría si lo logramos. Pero nada me va a dar más alegría y más satisfacción que Venezuela logre su clasificación a la Copa del Mundo del 2026. Duélale al que le duela.